Buenos días, soy Francisco Javier Albial Vázquez, estudiante de doctorado en ciencias físicas de la Universidad de Concepción. Hoy veremos los avances de una investigación sobre campos de hielo norte en el que se intenta realizar una climatología grillada en alta resolución de temperaturas extremas. Este análisis se ha desarrollado bajo una serie de investigaciones previas de pregrado y doctorado. Recientemente, en 2020, este grupo ha generado y publicado un producto de precipitación mensual en alta resolución en la zona centro-sur de Chile. En esta misma línea, mi doctorado se centra en generar campos de variables hidroclimáticas en Chile y Sudamérica, mediante nuevas metodologías de interpolación que serán generadas en el curso del programa doctoral. Así, esta presentación es un inicio que permitirá experimentar y sondear una metodología que posiblemente pueda ser exportada, dada la complejidad de la zona de estudio. Esta presentación consta de la motivación de investigación, una introducción, la metodología de desarrollar, algunos resultados previos y el respectivo trabajo futuro. Es bien sabido que Chile posee una alta heterogeneidad geográfica, lo que vuelve complejo el monitoreo de variables hidroclimáticas. En la figura 1, podemos ver la distribución de estaciones de temperatura en el territorio nacional, en el cual se indica la variabilidad espacial de estos datos faltantes. Es sorprendente ver que el 30% de las estaciones, 112, posee entre un 85 y 100% de información perdida, concentrando esta disminución en la macrozona centro-sur hacia la patada. Actualmente, las fuentes más comunes de obtención de datos son entregados por información satelital, modelos de circulación global, modelos regionales como WRF y modelos de interpolación espacial. Aunque todas estas formas poseen grandes ventajas, en Chile se pueden distinguir algunos problemas particulares. Las fuentes satelitales exhiben marcados problemas para estimar valores de precipitación y o temperatura, debido a la compleja topografía del país. Por su parte, los modelos regionales, aunque generalmente generan resultados aceptables, estos poseen grandes costos computacionales. Además, ciertas condiciones atmosféricas están dominadas por la microfísica impuesta. En tanto, los modelos de interpolación, estos son fuertemente dominados por la cantidad y distribución de datos en la zona de estudio. En esta problemática, la baja cantidad presente de datos hidroclimáticos, como es la temperatura en el territorio nacional, nos lleva a los siguientes interrogantes. ¿Es posible mejorar, cuantificar y proveer una nueva base de datos de la media mensual de temperatura en altas resoluciones? ¿Existe alguna diferencia significativa en la cantidad de datos utilizados para la interpolación antes de volverse redundante? ¿Y cuál es la representatividad de los parámetros estimados? Debido a que nuestro objetivo es experimentar diferentes métodos de interpolación, hemos escogido como inicio la compleja zona de la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo, donde específicamente el área de estudio comprende entre los 45 a 48 grados sur y entre los 75 a 70 grados. Además, el periodo de estudio contempla 8 años, desde inicio de 2002 a finales de 2009, involucrando análisis sobre las temperaturas mínimas y máximas, en una resolución temporal mensual. Anteriormente, vimos la distribución de las 373 estaciones de observación perteneciente al catastro entregado por el ICR-2. De esto, en nuestra zona de estudio tenemos 35 estaciones de temperaturas mínimas y máximas. En esta zona se destaca una gran cantidad de estaciones 16, en este caso con sobre el 58 por ciento de datos faltantes, y solo 9 estaciones con una gran distribución temporal. El rectángulo morado de la figura 4, indica el dominio de mayor resolución de una moderación atmosférica que veremos posteriormente. Aquí se presenta a grandes rasgos la metodología a utilizar, que está en proceso de sondeo en sus diferentes etapas, para la construcción de nuestro modelo de interpolación espacial de respiratorios extrema. Como inicio, tenemos los datos in situ, que como ya hemos visto, sólo existen 35 estaciones de monitoreo. Seguidamente, necesitamos una cantidad para la calibración y validación del modelo, proceso complejo debido a la falta de datos continuos y que se encuentra en fase de testeo. Sin embargo, habitualmente, es utilizado un 30 por ciento de datos para este proceso. Dada la exigua cantidad de datos en la zona, una propuesta es obtener información de diferentes conjuntos de temperaturas grilladas a nivel, como son los conjuntos CHIRPS, EMSWIP, TRMM. Seguidamente, es necesario realizar una inspección para la introducción al modelo de interpolación. Por otra parte, tenemos información de temperaturas obtenidas de una modelación atmosférica regional. Similar al caso anterior, este conjunto primeramente debe ser corregido y seleccionado previamente, antes de su ingreso para el modelo de interpolación. Posteriormente, realizaremos una evaluación del modelo de interpolación en diferentes conglomerados de datos, además de diferentes distribuciones espaciales. Con ello, podremos realizar el proceso de calibración del modelo, para finalmente poder obtener nuestro producto reticulado de temperaturas. Aquí se muestra la metodología utilizada para la construcción del modelo regional WRF. Esta modelización fue construida con tres dominios. El dominio mayor o padre tiene una resolución espacial de 40,5 kilómetros y los menores, un tercio del dominio precedente. Las condiciones de borde fueron ingresadas cada seis horas y las grabaciones de este modelo son obtenidas cada una hora. El tiempo de simulación total fue aproximadamente... Una vez obtenidas las simulaciones, fue necesario realizar una corrección de esta. Para ello, se consideró un margen de error del 10% y utilizando esto debido a la baja cantidad de información observada. Luego, si el punto de grilla no se encuentra dentro del margen, es realizado una corrección lineal. Seguidamente, es evaluado el punto de grilla bajo la ecuación 2. Seguidamente, se reitera la evaluación del punto de grilla bajo la ecuación 2. En este caso, si no cumple el requisito, este punto de grilla es descartado. Aquí, mu es la temperatura. R sub S es la razón de las deviaciones estándar de la temperatura observada y simulada y delta es la diferencia de la temperatura media y la temperatura simulada. Para construir el modelo de interpolación topoclimático, es utilizado la ecuación número 3. Aquí son utilizadas las variables orograficas de elevación, pendiente y exposición. Además, los respectivos posicionamientos geográficos de estos términos. Los coeficientes pertenecientes a cada regresión varían. Con el fin de obtener un criterio que tome no solo una característica de la cera. Son utilizadas 5 estadísticos. El porcentaje del sesgo. La correlación de Pearson. El error cuadrático medio. El coeficiente de Natch y el coeficiente de Natch. Finalmente, son mostrados los resultados de la interpolación topoclimática. Aquí podemos observar la serie de tiempos de temperaturas mínimas de las estaciones Estancia Vao Nuevo, Porto Aysén y Río Ibaez en desembocadura. He de destacar los resultados obtenidos por Porto Aysén y de Río Ibaez. Obteniendo series de tiempos bastante ajustables. Por otro lado, aquí son mostradas las temperaturas máximas. Nuevamente, Porto Aysén y Río Ibaez muestran resultados bastante aceptables. Finalmente, aquí son mostrados los campos de temperaturas mínimas para los meses de junio, julio y agosto. Estos meses corresponden a la climatología entre los años 2000 y 2000. Por su parte, también se muestran las temperaturas máximas para los meses de junio, julio y agosto. Cabe señalar que esta es la primera fase para la construcción de nuestro modelo topoclimático, y en el cual todavía nos encontramos en etapa de calibración. Además, hay que considerar que aún no se ha introducido la información de los conjuntos de temperatura grillada global.